Son más de 200 las mujeres que aceptaron la convocatoria para ser escogidas aquí en Barranca Bermeja, quienes van a quedar como las integrantes del equipo profesional del Club Alianza Petrolera Femenino. Ellas están allá atrás, esperando la oportunidad para ingresar al terreno de juego y dar lo mejor de sí, ponerlo todo allí para que los profesores analicen, vean su juego, vean la claridad y la impecabilidad de este juego para que ellas puedan ser escogidas dentro de este proceso. Nosotros hablamos con el profesor Lairo Montesino, él nos contó que es lo que está buscando para que el equipo Alianza Petrolera dé la pelea hasta el final en este torneo que le abre las puertas al fútbol femenino. La idea es que obviamente la plantilla tiene que conformar 30 jugadoras, pero en este primer día convocatoria es darle la oportunidad a todos esos tres primeros días para que dentro de esos días cada una de ellas pueda plamar dentro de la cancha todo ese talento deportivo, todas las ganas y la voluntad y a partir de ahí ser lo más objetivo, lo más claro, lo más preciso para poder conformar y elegir las mejores. Obviamente no basta solamente con jugar bien, sino aquella que es inteligente, aquella que es disciplinada, aquella que es voluntariosa, que tiene oficio dentro de la cancha. Así como el técnico, el asistente técnico, el preparador físico y el preparador de arqueros están mirando cuáles son las futuras promesas del fútbol femenino aquí en Barranca Bermeja, enlace noticias también, le echo el ojito, como se dice popularmente, a las chicas del equipo Unión Independiente, el equipo del barrio Las Granjas. Escogimos a dos de ellas, escuchemos cuáles son sus habilidades y por qué son una de las que los profesores ya están mirando para apartarlas y para que ellas empiecen a ser parte de este equipo profesional. Más que todo la sencillez con la que trabajo, tengo un juego muy sencillo, muy limpio y soy una niña muy veloz, atléticamente, manejo las funciones correspondientes y sencilla. ¿Se confía en lo que tengo? Claro, me confía en lo que tengo y sé que puedo dar más de lo que estoy dando. Hoy inicié a jugar, desde los 13 años estoy jugando, inicié jugando micro y hace dos años estoy jugando fútbol. Y desde entonces, pues me dedico solamente al fútbol y sí, enamorada total de este deporte. Vamos a estar entonces muy atentos de lo que tiene que ver con la conformación de la plantilla que va a ser parte del equipo profesional del fútbol femenino aquí en Barranca Bermeja. Desde el estadio Daniel Villa Zapata, Carol Sarmiento y Osmar Cetuaín, para Enlace Noticias. Gracias.